Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La violenta situación se registró en la tarde este jueves en la calle 60 del barrio Alcázar, donde un grupo de cuatro delincuentes intentó cometer un caso de fleteo en contra de dos hombres que minutos atrás habían salido de una entidad bancaria y al momento de la acción delictiva se encontraban llegando a su residencia. Unas personas las cuales estamos identificando plenamente gracias a una reacción oportuna que se dio a cabo e igualmente a unos videos donde podemos observar un vehículo y cuatro motocicletas a las cuales ya le estamos haciendo el correspondiente seguimiento. Esas personas siguen a quien hizo el retiro y exactamente a la entrada de la vivienda interceptan el taxi donde se está movilizando y le tratan de cometer el hurto. La persona que lo acompañaba, quien está armado y tiene su arma con los correspondientes permisos reacciona, evita el hurto y lamentablemente sufre una lesión también producto de un disparo de uno de estos delincuentes. Las víctimas fueron abordadas por cuatro delincuentes que se movilizaban en motocicletas quienes procedieron a amenazarlos con armas de fuego, con lo que no contaban los fleteros era que una de las dos personas portaba una pistola. Fue así como se formó una cinematográfica balacera en medio de la cual los delincuentes lograron impactar a una de las víctimas mientras la otra persona logró ingresar a su vivienda. Sí tenemos, como lo mencionaba hace un momento, identificados un vehículo y cerca de tres motocicletas las cuales le estamos haciendo un seguimiento especial con el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y también cabe la recomendación para hacerle a la ciudadanía que es muy importante ese acompañamiento personal que se puedan gestionar, pero también no en desestimar el acompañamiento que ofrece la Policía Nacional que es totalmente gratuito. Luego del intercambio de disparos, el cuadrante de la Policía Nacional llegó hasta el lugar para atender a la persona herida e investigar el hecho. Las autoridades recogen información para lograr con el paradero de los responsables de este episodio que causó temor entre los habitantes del sector.